El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida. ¡Llegamos, llegamos, llegamos! ¡Ay, Martina, llegamos! ¡Feliz, feliz año para todos! ¡Ay, se asustó! ¡Feliz año para Martina! La asustaron con la gritería del feliz año, del volver a empezar. Iniciamos con Martina este nuevo año, este 2019, un nuevo paso a paso. Recuerden que 2019 rima con renueve, así que que sea un año para empezar con cosas diferentes, para arriesgarnos, atrevernos, para probar cosas nuevas, para hacer un alto en el camino, revisar el pasado, planear el futuro, pararnos en el presente y empezar un nuevo camino. Bienvenidos a un nuevo paso a paso, un nuevo año de paso a paso. ¡Mony, feliz año! ¡Feliz año para todos! ¡Qué bueno verlos de nuevo! O al menos sentirlos ahí, ustedes son los que nos ven, no veo a Leo con el estren, ¿le faltó diciembre a usted? No, ya sé. A Martina le faltó práctica de la bulla de diciembre, no quedó bien entrenada, pero bueno, aquí estamos, felices de volver a este espacio, a este set, que abandonamos por unos días para recargarnos, para renovarnos, para llegar llenos de nuevas ideas de la mano de ustedes, que siempre están ahí retroalimentando este espacio, que les agradecemos muchísimo todo lo que nos comentan, todas las sugerencias. La invitación, como siempre, es a que este año estén llenos de toda esa energía y participen igual, nos sugieran temas, si tienen dudas, si tienen inquietudes, si tienen expertos, si hay eventos en la ciudad de los que no estemos enterados, nos lo comuniquen, nos lo hagan saber para abrir este espacio para todos. Recuerden que no solo ustedes, aprenden aquí permanentemente, también nosotros lo hacemos y estamos felices, felices de volver. Bienvenidos también a ustedes. Yo los invito a que este año participemos mucho más, que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra línea telefónica, porque queremos escuchar más sus opiniones, sus experiencias, porque es la mejor manera de que todos aprendamos sobre cada uno de los temas que tratamos acá. A veces no somos conscientes de que estamos tejiendo hogares, todos tejemos hogares. Podemos ser simplemente un hilo de ese entramado, de esa costura, podemos ser la aguja que entrelaza los hilos de esa familia, podemos ser el telar donde se teje, donde crece esa familia. Pero qué bueno que este año seamos ese botón de muestra para que todo mundo nos vea como un referente de familia, de una bonita familia que todos los días se construye, que todos los días crece, que todos los días aprende, a pesar de las dificultades, de los errores que cometamos, pero que seguimos ahí, paso a paso, construyendo, tejiendo hogares y mejorando todos los días. Y es que así seamos el simple retazo que completa la colcha, pues es el que la completa. Y todos jugamos un papel importantísimo en la familia y la invitación este año es a valorar a cada uno de los que la componen. Sea una familia la llamada funcional o la llamada disfuncional, finalmente todos hacemos familia de la mejor manera que podemos y es lo que al final nos queda. Lo único verdaderamente importante que tenemos es la familia y nuestra misión es tejer hogares. Vamos a iniciar este año, por supuesto, abriendo este espacio para ese bonito programa, ese bonito proyecto que lleva ejecutando desde el inicio de esta administración el despacho de la primera dama, que se llama Tejiendo Hogares, que nos ha adoptado a nosotros como paso a paso, que hoy hacemos parte de esa colcha de retazos y que tiene un sinnúmero de testimonios por contar, por comunicar. Este que vamos a ver es uno de ellos. Hace parte, podríamos decir, de una pequeña muestra de la vida real, porque Tejiendo Hogares ha cambiado la vida de muchos, dentro de los cuales me incluyo. Tenemos derecho a soñar, tenemos derecho a capacitarnos, tenemos derecho a que podamos salir a trabajar, porque nos habíamos olvidado de nosotras. Y este programa nos dio la oportunidad de volver a creer que somos útiles a la sociedad y que somos mamás muy capaces y que todavía podemos hacer muchas cosas. Nos van a capacitar para emplearnos, para crear nuestro negocio. Nos van a ayudar con todos estos vacíos emocionales, porque tenemos psicólogas, tenemos trabajadoras sociales. Voy a empezar a estudiar atención al cliente y después, ya cuando tenga mi formación, quiero tener un empleo muy bueno, porque es que las mamás no solamente son las que están en la cocina, las mamás pueden hacer muchas cosas. Yo veo ayudando a mi familia económicamente, entonces ya ahorita no vamos a ser dependientes, ya vamos a aportar y vamos a estar mejor. Esa es el tejido de hogares, porque si educas a una mamá y si educas a un papá, educas a unos hijos y educas a una sociedad. ¡Qué bonita Luz Dari! Si educas a un papá, si educas a una mamá, estás educando a unos hijos, a una sociedad completa. Y eso que habló de la cualificación que les dan en Mamás Tejiendo Hogares, de lo que hablaremos ya más adelante, de todas las oportunidades, de las psicólogas, no les han llevado quien les enseñe a hablar, imagínense. Me pareció impresionante su testimonio, súper claro, muy emotivo, muy bonito, y es una muestra muy evidente de lo que logra, de lo que hace, de por lo que trabaja Tejiendo Hogares. Ese es como nuestro abre bocas, pero aquí, este primer día de emisión de Paso a Paso del año, está nuestra vida real. Pues así como Luz Dari, llega a nuestro Paso a Paso, Alejandra Álvarez. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Y yo le tengo que pedir perdón a Martina, por esa gritería. Empezó el año, pues cierto, qué susto, qué susto. Martina. Ahí está, Martina, Alejandra, bienvenida. Martina, Martina ya cumplió el año, ayer cumplió el año. Ayer cumplió el año. Ayer cumplió el año, cumpliendo años. Está gigante, además. Sí, ella es grande. Bueno, Martina y la mamá, hoy podría decirse que, como nosotros, son hijos del corazón, adoptivos de Tejiendo Hogares. ¿Por qué? ¿Cuál es tu historia con Tejiendo Hogares? Pues con Tejiendo Hogares he tenido la oportunidad de participar en los talleres de disciplina positiva. De hecho, ya me lo estoy haciendo por segunda vez. Me encantan. Pero, ¿cómo llegaste a Tejiendo Hogares? ¿Cómo te enteraste de que eso existía? ¿Cómo llegaste a ser parte de este proyecto? Listo, pues yo hago parte del grupo de gestantes con el INDE, entonces desde gestantes pasamos a lactantes, ya estamos en el grupo de lactantes. Entonces, estoy como en varios grupos. ¡Qué, Martina! ¿Qué tamaño? Lactancia. A punta de leche materna. Sí, entonces, pues ya ahora en el grupo de lactantes, pues estoy como en varios grupos y en algún momento, alguna, pues como que mandó la convocatoria, como una invitación y yo me apunto a todo. De hecho, yo me voy a apuntar. Y me apunté, entonces estuve en el taller, lo hice inicialmente un día, ocho horas, pues que eso es lo que dura. Lo hice seguido con Martina, fui con ella y ahora lo estoy haciendo por segunda vez con la misma psicóloga. Cuando te inscribiste y te contaron de un taller de disciplina positiva, ¿ya sabías qué era la disciplina positiva? Me sonaba muy, muy bonita como el nombre y pues muy llamativo como en los términos, pues, y me parecía como interesante. Y yo, y pues tenía que ver como con la crianza, entonces de una le apunté, de una vez le apunté y yo dije, pues disciplina positiva en la crianza, él mismo le apunté, porque pues uno, pues con Martina he estado como muy comprometida pues con la crianza de ella y eso es lo que quiero, darle pues como lo mejor. Y lo bonito que te imaginabas, ¿hizo clic o tenía todo que ver con lo que aprendiste, con lo que te enseñaron, con lo que te mostraron de la disciplina positiva? Tiene mucho que ver con la personalidad mía, porque pues eso es lo que quiero y porque además soy tranquila, soy paciente, pues como para enseñar y tener pues como paciencia con ella. Y, pero también he aprendido mucho, cosas nuevas, mucho. ¿Y la familia, el grupo familiar en general? También, me llevo, me llevo muchas cosas para el hogar y lo hemos puesto en práctica, los ejercicios que hacemos en el taller, se los comparto pues a mi esposo y todos de acuerdo, pues estamos muy de acuerdo y nos encanta. ¿Qué de lo que has aprendido a partir de Tejiendo Hogares, dices tú, ha marcado un antes y un después en tu familia, ahora que existe Martina? Bueno, ¿qué ha marcado un antes y un después? De hecho, pues es mi primera hija, entonces esto es un reto, es un reto pues como de poner normas, pero también hacerlo con mucho amor, es como eso, me ha puesto pues como eso en el camino. ¿Qué tienes hoy por agradecerle a Tejiendo Hogares? ¿Qué sin esa ayuda, sin ese soporte no hubieses podido lograr? Si yo no hubiera llegado a ese taller, no hubiera podido comprender muchas cosas, de hecho porque nosotros tenemos como otro chip, pues desde la crianza de nosotros mismos, en la generación de nosotros y la de los papás, que es pues como la anterior. Venimos pues como con otros métodos de crianza, donde el golpe, donde ya pues la impaciencia, llenarme, rebosarme, era pues como lo que hacía pues como uno cumplir. Ahora con Tejiendo Hogares, pues y todo ese tema de disciplina positiva, me ha puesto demasiado en el camino, mucho ahora nuevo. Ahora con el tema del maltrato, de cuidarlos pues con el abuso, pues todo como lo que ha trabajado Tejiendo Hogares y con disciplina positiva, muchísimo más desde el hogar, con amor. ¿Qué tanto replicas toda esa información con Alejandra, con las personas que conoces, con las vecinas, en tu misma familia? Porque uno empieza a conocer temas de paso a paso, de disciplina positiva, toda esa campaña del abuso. Y uno termina como sintiéndose embajador también y empoderándose y queriendo que muchas de esas cosas las conozca mucha gente. ¿Lo haces también en tu entorno con tu gente? Sí, claro Leo, lo hago desde mi casa, desde mi hogar, mi esposo Martina y yo. Se lo comparto mucho a mi mamá, que es como la hora más cercana, a mis hermanos. Y pues yo pienso que en los grupos que estoy, pues que les he contado anteriormente, mucho, yo a todas las invito. De hecho, pues este segundo taller que empecé, lo hice pues como para el grupo de lactantes, lo replico demasiado, si hay algún consejo. O me dicen aleja, pues porque Martina es como la más grandecita ahora del grupo. Es una como de las más grandecitas, entonces todas acuden a una pregunta, a una duda. Muchas veces uno tiene muchas dudas en este camino. Entonces yo les digo, yo no, vamos a aprender entre todas. Entonces pedimos ayuda, leemos. Nosotros pues hacemos como grupos de estudio también. Y también uno lo impone, Leo, como en la forma en que uno trata. O sea, la gente lo puede ver desde el trato y las palabras y la educación que uno le está dando a ella. O sea, desde ahí uno ya impone como, ay, madre, pues ya hay que hacerlo diferente con Martina. O sea, la gente lo ve. ¿Y qué te llevó a repetir el taller? Precisamente el taller de lactantes donde estoy. Pues yo dije lo que le estaba diciendo a Leo. O sea, yo quiero compartir esto con todas las del grupo, que no habíamos estado todas. La primera vez que lo hice, lo hice con dos de ellas. Pero yo dije, no, esto merece más. Entonces me contacté con la psicóloga, me dijo, claro, de una. Me pasó fechas, programamos y lo estamos haciendo. Ya que Leo habló de replicar y hacía calzón quitado, ¿qué tan difícil ha sido o qué tan fácil, como ha sido en tu caso, pasar de la teoría en donde todo suena tan lindo, donde todo funciona tan bien? A la práctica. Sí, yo pienso que con esto se encuentra uno, Moni, mucho en el medio del taller, con mamás que uno dice, no, pero es que no es tan fácil. De hecho, pues personas de mucha edad que nos acompañan, pues de más edad, o de otras generaciones dicen, no, es que no es tan fácil, no. Pero hay muchas que dicen, sí, pues tienen toda la razón. Pues ha sido, yo digo que hasta ahora, hasta el momento que llevo con Martina, para mí ha sido fácil. A mí no se me ha complicado por lo que te decía anteriormente. Va con la forma de ser mía, yo soy tranquila, yo soy mucho de amor, entonces es mi primera hija, entonces yo pienso que no va a haber cansancio. Pues ahora me ha ido bien, esperemos de pronto, yo creo que cada etapa trae su dificultad. ¿Y ha sido fácil también intentar cambiar ese chip a la familia, a tu grupo de apoyo? De todas formas es un trabajo que se hace en toda la familia. Pero como te decía ahorita, yo pienso que desde la manera que lo ven a uno comportarse y tratar a Martina, yo creo que es de pronto un poquito más visible para ellos y verlo más fácil y funcional. Entonces es como que ellos vayan viendo también cómo es eso y lo que uno vaya a recoger después van a decir, ah, bueno, sí, sí funcionaba. De todas las mamás que posiblemente hoy se estén reconectando con paso a paso, muchas de las nuevas que este año queremos que lleguen, ¿qué les contarías tú que es Tejiendo Hogares? Desde lo que tú sabes, desde la experiencia que has tenido. Bueno, Tejiendo Hogares, desde lo que he conocido y lo que he estado experimentando, me parece una oportunidad muy grande para las familias ahora. De hecho es como, pues me llegó como anillo al dedo en la época con Martina, mi primera hija tan pequeña, pues ha sido como una escuela de aprendizaje, pues muy amplia, porque Tejiendo Hogares he visto que hace desde lo que estamos viendo ahorita, las mamás emprendedoras, ya tenemos programas de disciplina positiva, lo del tema que hicieron, lo del abuso, pues son campañas muy importantes que de pronto ahora se le están poniendo como más cuidado y se están imponiendo como más su atención. Me parece muy importante. ¿Pero qué es tal vez, Alejandra, lo más importante que ha cambiado en tu manera de pensar después de lo que has aprendido con Tejiendo Hogares, de los talleres a los que has asistido, que te haya involucrado completamente en el tema de la crianza? Lo más importante ha sido hacerlo siempre desde el amor, hacerlo desde el amor y desde la conciencia, ha sido como lo más significativo. ¿Qué te gustaría que ofreciera Tejiendo Hogares para ti, en tu caso específico, para los que sientes que con la familia es tu necesidad? De pronto, pues es que te diría como desde lo que conozco, como más talleres, las campañas están muy buenas, pero seguir como con ese trabajo de campañas, como que de pronto institutos donde uno pueda dirigirse, no sé, pues se me ocurrió pues como acá, un instituto donde uno pueda dirigirse a muchos, ah, bueno, de pronto como el tema del abuso y eso, ¿sabes de pronto qué se me ocurre? Un instituto donde pueda uno ir a denunciar algo, pues uno no siempre tiene como a la mano pues que la policía o la inspección, como un instituto donde uno pueda ir como a poner... De atiendas más específicamente buscadas. Sí, algo sería bueno. Estar un poco más cercano que las instituciones que existen. Sí, como un punto. Sería bueno. Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar acá, por darnos tu testimonio, por iniciar el año con nosotros. A Martina, feliz cumpleaños, que sea un año maravilloso y lleno de aventuras para ti. Claro que sí. Y que sigan creciendo desde el amor. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí les queda el mensaje para todas las mamás que de pronto no sabían que esto pudiera pasar, que ustedes pudieran tener de manera gratuita acceso a un taller de disciplina positiva, que uno a veces los ve como tan lejanos. En este espacio tal vez hacemos pequeñas introducciones, pero Tejiendo Hogares se encarga de darle continuidad a esos procesos para que ustedes puedan profundizar en esto de formarnos como padres de familia, que también nos toca. Empezamos el año con este paso a paso y nos vamos a un corte, con la frase en paso a paso. La frase de hoy nos dice, la familia no es algo importante, lo es todo. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Volvemos a nuestro Paso a Paso hoy empezando 2019 y a propósito de nuestra invitada, nuestra experta, Aymoni, ve, una, dos, tres, cuatro, cinco, tiene 19 letras en el nombre, 2019. Este año va a ser bueno, seguramente va a ser bueno. Está con nosotros la experta en Paso a Paso. Cuenten conmigo, cuenten conmigo, Margarita María Gómez, 19 letras. Hola, Leo. Margarita, bienvenida a nuestro Paso a Paso. Yo nunca había contado las letras. Empezamos bien. Año, nuestra primera dama de la ciudad. Bienvenida, Margarita. Muchas gracias, Leo. Hola, Moni. Muy buenas tardes a todos los televidentes. Muy contentos de estar aquí, comenzando este nuevo año 2019. Y bueno, aprovecho para desearles a todos mucha prosperidad en este nuevo año. Los astros la van a bendecir. Los números lo dicen todo. Va a ser un año maravilloso. 19 letras, 2019. No, vamos bien, vamos bien. Empezamos bien. Margarita, muchas gracias por estar acá. Esto, digamos, ya se ha vuelto como costumbre abrir esta primera emisión del año con Tejiendo Hogares como tema central. Ya lo decíamos, compartimos el mismo fin, somos como hijos del corazón de Tejiendo Hogares, hacemos parte tal vez de sus frentes de acción. Nos hemos articulado de una manera en la que tratamos de abarcar a muchísima más gente, de impactar a muchas más familias, que es nuestro gran objetivo. Pero vale la pena siempre recomenzar, reiniciar, sobre todo este último año que le queda a esta administración para devolvernos un poco en el tiempo y tal vez llegarle a esas personas que apenas se unen, que llegan, que tienen como la idea pero no saben muy bien qué es Tejiendo Hogares. Cuando llegaste a la administración a ejercer de primera dama, ¿esto cómo salió? ¿De dónde surgió? ¿Por qué el nombre? Tal vez un poco de la historia de esto que ya hoy está consolidado. Tejiendo Hogares Moni nace de las vivencias que hemos tenido nosotros como familia, ¿cierto? De las situaciones a las cuales nos enfrentamos día a día y también de una realidad que vivimos en nuestra ciudad, que es una realidad a veces muy dolorosa y que nos invita a, digamos que a la administración, a nosotros como personas que estamos al frente de esta ciudad, ayudar a transformar un poco esas realidades. ¿Nosotros qué queremos y qué soñamos? Soñamos familias más amorosas, padres más presentes, papás más conscientes y ciudadanos también conscientes porque yo pienso que la educación y la crianza de los hijos es una responsabilidad directa de los padres de familia, pero también estoy convencida de que todos como ciudadanos tenemos algo que aportar y tenemos también una responsabilidad al respecto. Entonces, Tejiendo Hogares es esa posibilidad de llevarles a los padres de familia herramientas de crianza para transformar y mejorar las relaciones familiares. ¿Por qué? Porque los padres de familia no nos las sabemos todas, porque replicamos esos modelos de crianza bajo los cuales fuimos educados, pero también los papás tenemos esa posibilidad de cambiar, de transformar comportamientos que en algunas ocasiones no son los mejores y los más adecuados. ¿Y con qué nos hemos encontrado? Con familias que abren su corazón, que ponen toda la disposición, todo el amor y toda la alegría para poder empezar a mejorar. Eso que es lo más importante, la familia. No hay nada más importante en la sociedad, en ninguna parte que la familia. Yo pienso en la vida y creo que es lo más valioso que yo tengo. Tengo a mis papás, tengo dos hermanos medios, tengo a mis tíos y tengo a mis hijos, ¿cierto? Y ahí está esa responsabilidad tan grande que tenemos nosotros como sociedad, de que cada uno, tú con la tuya, tú con la tuya, nos encarguemos de nuestra familia, nos hagamos cargo de que esa familia funcione lo mejor posible. Pero esta tal vez es una reflexión que ha tomado tres años para llegar a este consolidado de lo que hoy estás hablando, pero a manera de vida real, así como nuestra sección, cuando Margarita llegó al despacho, ¿con qué se encontró? ¿Cómo se pensó? ¿Cómo hiciste conciencia de todo eso? Que uno a veces sabe, pero hasta que no lo analiza puntualmente o hasta que no le ponen desarrollar un proyecto, como era el caso, uno no lo visualiza, no lo pone en palabras para empezar por algún lado a impactar esas familias. Entonces llega Margarita a un lugar desconocido, con historias de ciudad que quizá tenía por ahí en el aire, pero que ahora eran reales, evidentes, incluso familias palpables, que podías ver, que podías sentir, que te contaban las angustias y las historias, y cómo se le da vida a todo eso. Bueno, Moni, realmente llegar acá me ha permitido ser consciente, ser mucho más consciente de esas realidades sociales. Uno se mete un poquito en su mundo, en lo que tiene alrededor y el propósito también ha sido poder entender cuáles son esas problemáticas sociales. Yo cuento mucho, pues, y hasta con un poco de pena, que cuando llegué al despacho, muy al inicio de nuestro ejercicio, aquí como en la administración, me visitó un grupo de personas, un grupo de organizaciones que ha venido trabajando durante muchos años el tema del abuso sexual infantil, y yo fui la primera sorprendida, porque yo no sabía como mamá, como mujer, que el abuso sexual infantil podía llegar a mi casa, que yo tenía que hacer algo al respecto, que tenía que aprender a informarme, y especialmente enseñarle a mis hijos a cuidarse. No tenía ni idea, a mí nunca nadie me había dicho eso, ¿cierto? Yo fui una persona que crecí en un hogar amoroso, donde tuve una mamá muy presente, y en ese sentido, pues, considero que fue muy afortunada, pero la mayoría, o no, la mayoría no, hay algunos niños en nuestra ciudad, porque aquí también hay padres muy amorosos, muy presentes, muy conscientes, que crecen en familias armoniosas. Bueno, nosotros aquí lo que queremos es hacer visible esta problemática con el tema de abuso sexual, entonces, ¿yo qué pensé? Yo dije, esto no puede pasarle a más papás y a más mamás, no conocer acerca de este tema, tenemos que hacer visible esta problemática para empezar a transformar esa realidad. Entonces, ha sido un ejercicio personal, ha sido un ejercicio como mamá, como mujer, y como primera dama, en empezar a entender las realidades sociales. Y pensando en esa vida real, Margarita llega a la casa, como llegaba muchos de nosotros, hoy bien pasa a paso, hoy vi tal charla, tal conferencista dijo esto, vamos a aplicarlo, te sentas con los hijos, con tu esposo, lo tratas, lo programas. Total, total. Hay algo que a mí me encanta de paso a paso, y es, miren, los papás necesitamos muchas herramientas, nos enfrentamos a muchas situaciones que no sabemos cómo manejar, muchas, todos los días. Es que yo les digo, pues, Federico y yo, hoy tenemos una situación que no sabemos cómo manejar, entonces yo voy donde él, viene y me pregunta, entonces yo le pregunto a mi mamá, y tenemos ayuda, ¿cierto? Uno pide opiniones, pero paso a paso nos ayuda a ir resolviendo, a mí me encanta oír cuando se acercan las mamás a donde a mí, me dicen, mire, cuando yo empecé al paso a paso no tenía un bebé, hoy ya vengo, ya tengo este bebecito, y todos los días hago algo, o aplico algunos de esos consejos que los expertos nos han dado, a mí me encanta eso, porque a través de paso a paso logramos transformar esas relaciones familiares, también aprovecho para agradecerles a ustedes, porque ustedes juegan un papel fundamental dentro de todo este ejercicio, ustedes son quienes nos permiten llegar a muchas más familias, llegar a más hogares, llegar a las mamás, llegar a los abuelos, también hay abuelas que se me acercan y me dicen, yo no me pierdo el programa porque mi hija está trabajando, pero yo soy quien después le cuento qué vimos, qué aprendimos, entonces me encanta eso, porque nosotros necesitamos llegar cada vez a más y más hogares, y voy a hacer una reflexión también, Medellín desde lo físico se ha venido transformando, nos dan muchos premios porque somos la ciudad más innovadora, que desde la infraestructura tenemos más puentes, tenemos más metrocables, pero socialmente seguimos en lo mismo, ustedes se han puesto a pensar en eso, como sociedad estamos en el mismo punto, y necesitamos empezar a transformar, necesitamos tocar las puertas y llegar a los corazones de las personas, y eso es lo que hace Tejiendo Hogares, llegar a los seres humanos, llegar a los padres de familia, llegar a los niños, llegar a los agentes educativos, a los profes, a los psicólogos y a los ciudadanos para empezar a transformar esas realidades sociales. ¿Cómo encontraron el nombre? Que tendrá mucho que ver además con cómo se debatió el sentido, para dónde iban, qué querían hacer, cómo querían impactar. Pensamos mucho, muchísimo, creo que fue un trabajo de meses, eso no fue de una semana, pensamos muchísimo ese nombre. ¿Eso es un parado? ¿Eso es un parado? ¿Eso es un parado complicado? Sí, porque necesitábamos, ese nombre salió de una persona que es muy importante en el despacho, y bueno, pero hicimos un ejercicio muy largo, Moni, hasta que bueno, ya estuvimos contentos con el que era, un hogar se teje, un hogar es de todos los días, un hogar no se termina de hacer un día, yo pienso que uno hasta que se muere, es papá, así tenga unos viejos, unos bombriles ahí en la casa metidos, uno siempre se preocupará por los hijos, mi mamá y mi papá todos los días se preocupan por mí, yo ya soy pues una mujer mayor, ya hecha y derecha, y sigo consultándoles a ellos muchas cosas, entonces bueno, ese es el rol de la familia, acompañar, crecer, dar amor, propiciar espacios apropiados para nuestros niños. Después de todo ese camino recorrido, de esos sueños, de esas ideas, de ponerle un nombre a todo eso, que entraba como percepción, pero que había que materializarlo, ¿qué podemos decir hoy, faltando como digamos la recta final, en la que seguramente habrá todavía mucho impulso, mucho por ejecutar, de lo que ya hablaremos, pero ¿qué podemos decir hoy, han sido los más grandes logros de Tejiendo Hogares? Moni, a través de Tejiendo Hogares hemos podido llegar a muchas familias, a muchas personas, alrededor de 20 mil personas han accedido a los cursos de disciplina positiva, y yo voy a contar algo, los cursos de disciplina positiva, esos talleres son espacios en los cuales buscamos rayar la conciencia de las personas, y así me pasó a mí igualito, una mamá desesperada, con dos niños chiquitos, que decía, necesito aprender a manejar las situaciones a las cuales me enfrento con ellos, ¿y qué hicieron? Me enseñaron en un espacio, que en su momento fue muy breve, ya después tuve la oportunidad de estar en talleres más prolongados, y me dijeron, antes de usted gritar o golpear, pare y piensa y respire, a mí eso fue lo que me quedó en el primer taller, entonces eso es lo que buscamos, llegar a las familias y lograr que ellas respiren, paren, no griten, no peguen, no maltraten, ¿qué más hemos podido hacer a través de Tejiendo Hogares Moni? Hemos logrado generar conciencia, hemos permitido que la gente hable del abuso sexual infantil, y que hablemos de esto de una forma cotidiana, y de una forma también un poco natural, porque las cosas malas, no podemos ser indiferentes ante ellas, tenemos que hablar de ellas, hacer visibles las problemáticas, para que como sociedad, también aprendamos cómo enfrentarlas, a mí me encanta, por ejemplo, tuvimos en noviembre el foro, escúchalos, me rehúso al abuso, y a mí me encanta ver auditorios llenos de personas, interesadas por aprender acerca de esta temática, de esta problemática, pero hablo de personas, de ciudadanos, del común, hay personas que están relacionadas, y que tienen que estar ahí, porque trabajan con ese tema, pero no, tuvimos un día, un foro, un plaza mayor, completamente lleno, de gente que quiere aprender, y entender esta problemática, especialmente para saber cómo enfrentarla, y cómo manejar estas situaciones con los niños, y bueno, y aquí algo muy importante, es también el tema de la prevención, nosotros desde Tejiendo Hogares, y como administración, no queremos más denuncias, no queremos, nosotros queremos papás más informados, más preparados, para que prengamos el abuso sexual infantil, yo estoy convencida, que el abuso se puede prevenir, hay algo que yo aprendí en ese foro, que se me quedó aquí, y uno de los expertos dijo, que los abusadores, se aprovechaban, de los niños más vulnerables, ¿quiénes son los niños más vulnerables? los que están más solos, los que tienen papás, más lejanos, los más distantes, los que no están presentes, los que no están pendientes, eso a mí me marcó, no podemos permitir que nuestros niños sean vulnerables, no podemos permitir que un abusador, vea a nuestros hijos como un objetivo, no puede ser así, tenemos que protegerlos, hablar de este tema, en la sala de la casa, que se nos vuelva algo cotidiano, para que esos posibles victimarios, sepan que ahí, hay alguien que protege, y que cuida. Margarita, como primera dama, está a la cabeza, de todo un grupo muy amplio, lleno de profesionales, trabajando por todas estas iniciativas, de Tejiendo Hogares, ¿quiénes conforman ese grupo, de Tejiendo Hogares? ¿quién hay detrás, de todo ese gran equipo? De Tejiendo Hogares, es parte de un equipo maravilloso, ustedes también son parte, de Tejiendo Hogares, como paso a paso, en Tejiendo Hogares, tenemos a un grupo, de expertos, de disciplina positiva, que han trabajado, especialmente con niños, son personas que han tenido, ese relacionamiento, con padres de familia, también con los niños directamente, y que hoy nos acompañan, llegando a las instituciones educativas, a las empresas, a través de las redes sociales, también porque las redes, se han vuelto una herramienta, muy poderosa para Tejiendo Hogares, con esas herramientas de crianza, y yo ni tengo un equipo maravilloso, es un equipo pequeño, no es tan grande, pero es un equipo muy multifuncional, digámoslo así, donde todos nos ponemos la camiseta, dependiendo de lo que estemos manejando, en determinado momento, entonces, también agradecerle al equipo, que hace posible, y materializa todos estos sueños, que llega directamente a la comunidad, con todas estas sueños, y herramientas que tenemos, para entregarles a los padres de familia. Aquí en Paso a Paso, decimos que tenemos una bolsa gigante, en la que todos los días echamos herramientas, y las familias van sacando, a ver cuál les funciona, cuál de estas aplica, para su estructura familiar, para sus gustos, para sus creencias, para sus posibilidades, dentro de ellas, por supuesto, o dentro de esa bolsa más bien, hemos echado a la disciplina positiva, pero hay un montón, no más, somos muy hinchas, eso sí, de la disciplina positiva, y tratamos de hacer mucho énfasis, y de explorar varias de sus variantes, y de su contenido, pero que llevó al despacho, y a la primera dama en particular, a casarse, con la disciplina positiva, como herramienta, a replicar, no sólo en una sociedad, sino en una ciudad, como la nuestra. A mí me encanta lo que dices Moni, es que los papás reciban información, y cada cual mira, con que se siente mejor, la disciplina positiva, es una herramienta, que nos permite relacionarnos, de una forma diferente, con las personas, eliminando el irrespeto, y basando ese relacionamiento, en el amor, y en ponerse también, en los zapatos del otro, en ponerse en este caso, en los zapatos de nuestros niños, como adultos, muchas veces no sabemos, o desconocemos, que un niño, no tiene por qué entendernos, ciertas cosas, finalmente son eso, son niños, que un niño no tiene, el nivel de desarrollo, que tiene un adulto, y uno cree, que el niño tiene que entender, lo que uno le está diciendo, así porque sí, entonces, la disciplina positiva, es una herramienta, que nos permite mejorar, las relaciones, pero también pienso, que a todo nivel, la disciplina positiva, sirve para mejorar, las relaciones, con nuestros compañeros, de trabajo, a un policía, le sirve inmensamente, también la disciplina positiva, y pensamos en eso, a un profesor, en el aula, también le sirve, la disciplina positiva, y es una de esas formas, cierto, debíamos de escoger una, para poder llegarle, a las familias, y esta nos gustó, pero existen, como tú dices, muchas otras formas, y herramientas, a través de las cuales, las familias, pueden educar, a sus hijos, no estamos casados, con la disciplina positiva, ni queremos encasillarnos, con ella, por eso, también estamos abiertos, y a través, de Tejiendo Hogares, llegamos a los padres de familia, también con otros temas, diferentes a la disciplina positiva. A propósito de eso, y de que ahorita hablabas, que los talleres, han llegado a empresas, ahora veamos a Luz Dari, que hace parte, de Mamás Tejiendo Hogares, cuáles son como los frentes, de acción de Tejiendo Hogares, ya hoy, tres años después, que arrancó, digamos, de a poquitos, y ha ido creciendo, y se ha ido expandiendo, como programa, como proyecto de ciudad. Bueno, Tejiendo Hogares, entonces, tiene ese frente, de trabajar con las familias, las herramientas, de disciplina positiva, es un frente muy importante, tenemos el frente, de prevención del maltrato, y el abuso sexual infantil, en el mes de abril, del año 2018, comenzamos, salimos con toda esta estrategia, que como siempre digo, no es una campaña comunicacional, es toda una estrategia, porque, para poder salir con esto, tuvimos que revisar, muchos procesos, al interior de la administración, para poder fortalecernos, y generar mejores espacios, de atención, y de prevención, para las familias, este es un tema, que para este año, también, seguiremos trabajando, no paramos, del abuso, no podemos hablar un solo mes, tenemos que hablar, a lo largo de todo el tiempo, de todo el año, y bueno, aquí tenemos un reto, también muy muy grande, porque, bueno, muchas familias saben, pero también me gusta preguntar, en la calle, quién no ha ido de esto, y todavía nos queda gente, por llegar, bueno, tenemos el festival, Buen Comienzo, que también es ese espacio, maravilloso, porque, tenemos también, que hacer cosas buenas, bonitas para la ciudad, y el festival, y el festival, es ese espacio, ese punto de encuentro, para los niños, y para las familias, de Medellín, a mí el festival, me encanta, porque es un, lugar, donde confluyen, personas, de todos los barrios, de todas las comunas, y eso es tan importante, eso es tan importante, que como sociedad, nos encontremos, que como sociedad, compartamos, espacios diferentes, porque tendemos, a quedarnos, en el mismo barrio, de ahí nos salimos, seguimos en un corregimiento, pues ahí estamos cómodos, pero necesitamos, conocernos y cruzar, a mí eso me encanta, ver familias de todas partes, divirtiéndose, compartiendo, y este año viene con toda, mi imagen, este año viene con toda, claro que sí, el festival, este que viene, tiene que ser mejor, que todos los anteriores, y tenemos, Mamás tejiendo hogares, que es un proyecto, también muy bonito, es el proyecto, más joven del despacho, a través del cual, llegamos, a Madres Cabeza de Familia, para mejorar, su autonomía económica, ese es Mamás tejiendo hogares, es un proyecto, pensado, en las mujeres, y por qué, voy a darles, como un contexto, en Medellín, tenemos alrededor, de 850 mil hogares, y casi el 50% de esos hogares, están en cabeza, de mujeres, a cargo de qué, de todo lo que implica, un hogar, a cargo, de la crianza, y la educación, de los hijos, muchas veces, a cargo de otras personas, cierto, de otros miembros, de la familia, a cargo del tema, económico del hogar, y bueno, tenemos que acompañar a esas madres, para que ellas tengan su autonomía, muchas de estas han sido mujeres, que no han tenido la posibilidad, de terminar su primaria, su bachillerato, que están llenas de sueños, que están llenas de ganas, y de esperanzas, para salir adelante, entonces, buscamos a estas mujeres, para que ellas puedan continuar su formación. Yo pregunto, yo pregunto, Margarita, como ciudadano, que ve todos los días también, bueno, el Festival Buen Comienzo, la gran escuela familiar, los talleres de disciplina positiva, las transmisiones en Facebook, de todas las charlas, a las que puede acceder la gente, de manera gratuita, y uno se pregunta, se acaba esta administración, y qué pasa, qué pasa con eso, podemos seguir, disfrutando de eso, se quedarán algunos programas. Leo, trabajaremos, en tratar de dejar, una capacidad instalada, pero, cosas de estas, no sabemos qué pase, no sabemos quién llegue acá, ojalá que podamos enamorar, a la administración entrante, también de todas estas temáticas, porque, bueno, no son, no obedecen a un capricho, realmente, nos hemos dado cuenta, que esto es una realidad social, cierto, y que como administración, no nos podemos limitar, a ciertas cosas, como les decía, ahora tenemos que llegar, a los corazones de las personas, entonces, bueno, ojalá que esto pueda continuar. Pero no hay manera, un instrumento, una herramienta pública, que permita darle continuidad. A través de las secretarías, si existen programas, hoy de atención a la familia, lo que hay que hacer, es fortalecerlos, y permitir, por ejemplo, a través de la Secretaría de Inclusión Social, y de Educación, lo que hemos querido, también es algo, y es poder entregarles, a las empresas, a las familias, esa capacidad, voy a contarles algo, con las empresas, buscamos fortalecer, y formar, al interior de las organizaciones, las escuelas, familiares, nos hemos trabajado, y nos tenemos un grupo, de trabajo, con empresarios, para que ellos, también se apropien, de esto, porque, vuelvo y digo, esta no puede ser, una responsabilidad única, de la administración, cierto, por eso, los apropiamos, les contamos, y ponemos a disposición, temáticas, materiales, llevamos los talleres, de disciplina positiva, les llevamos los talleres, de prevención, del abuso sexual infantil, pero, ¿qué les decimos? Sigan ustedes, con estos temas, no paren, las empresas, tienen un presupuesto, en el área de gestión humana, sigan con esto, para que acompañen, a las familias, que existen, dentro de esas organizaciones, entonces, eso también, es una forma, de nosotros, poder garantizar, que la ciudad, se vaya apropiando, y se vaya sensibilizando, con este tema, porque no puede ser, solo la administración, tenemos que ir entregando, también, esa responsabilidad, a quienes podamos. Corresponsabilidad, en lo que tanto insistimos, siempre, lo que nos toca, también, como ciudadanos, para devolver, esos esfuerzos, que invierte la administración, en quienes hacemos parte, de esta sociedad, nos vamos a ir al corte, pero aún quedan, muchas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es el gran reto, el gran sueño, de Tejiendo Hogares? ¿Qué va a pasar este 2019? ¿Qué proyectos hay? ¿Cómo podemos, como ciudadanos, hacer parte de ellos, y beneficiarnos? Lo hablamos, después de esta pausa, a la que nos vamos, de nuevo, con la frase. Nuestra frase dice, la diversidad, en la familia, debería ser, causa de amor, y armonía, como lo es, en la música, donde diferentes notas, se funden, logrando un acorde, perfecto, y así todo, sonará bien, ya volvemos, a paso a paso. Estás viendo, paso a paso. Volvemos a nuestro paso a paso, 2019, nuevos retos, nuevos programas, nuevos temas, tantas cosas por hacer, monedas, muchos proyectos para este año, ¿no? Muchos, muchos, este es solo un abrebocas, así como arrancamos el año, por supuesto, tenía que ser, con la gran dependencia, que nos abarca, que nos cobija, que nos impulsa, que nos apoya, con la que compartimos, por supuesto, un mismo objetivo, que es tejer hogares, esa es nuestra gran misión, apunta herramientas, de esas que queremos seguir echando, en esa gran bolsa, en ese gran costal, que ya se ha convertido, paso a paso, para que cada familia, apunta del ensayo error, porque creo que no hay de otra manera, hay que buscarle la comba al palo, como se dice por ahí, a ver qué es lo que nos funciona, eso sí, siempre desde el respeto, y desde el amor, que deberían ser cosas obvias, aunque dicen por ahí, que lo más, lo menos obvio, es lo obvio, ¿no? Pero hay que hacer un poco de conciencia, de trabajar en ello, de hacer a los niños, finalmente felices, que esa es nuestra gran labor, a propósito de gran labor, y de sueños, de manera hipotética, sé que hay cosas que no dejan avanzar, como uno quisiera, que esto tiene que ser, eso de tejer hogares, tiene que ser paso a paso, y pues toma tiempo, pero si cerráramos los ojos, ¿cuál sería el gran sueño, hecho realidad, de tejiendo hogares? Uy, niños muy felices, muy amados, y cero abuso, cero maltrato en las familias, las familias perfectas, no existen Moni, no existen, pero yo no quisiera más denuncias, en las comisarías de familia, no quisiéramos más denuncias, en la fiscalía, no quisiéramos oír más noticias, acerca de suicidios, acerca de maltratos, acerca de niños abusados sexualmente, ese es el sueño de tejiendo hogares. ¿Cómo ha sido en ese tema, de corresponsabilidad, de la que hablábamos ahora, la respuesta de la gente, frente a un proyecto, como tejiendo hogares, que llega nuevo a la ciudad, a ofrecer herramientas de crianza, tal vez en principio, como a meterse al rancho, a decirme cómo educar a los hijos, pero, pero, ¿cómo se le ha dado la vuelta, para que las familias, realmente lo reciban, de la manera bonita, en la que se ha planteado, y cómo han respondido? Bueno, y nosotros, desde tejiendo hogares, no queremos entrar a juzgar a nadie, todos cometemos errores, los seres humanos, nos equivocamos, nosotros lo que queremos, es que nos permitan, entrar a esos hogares, a esas familias, para mejorar, esas relaciones familiares, vuelvo y digo, esto es algo, que uno puede tomar, o dejar, la decisión está en uno, pero, ¿con qué nos hemos encontrado, Moni? Con una respuesta, supremamente positiva, la gente, agradece estos espacios, hay padres de familia, que dicen, que nunca nadie, les había hablado así, que no sabían, que podían relacionarse, de una forma distinta, con sus hijos, que debían darles besos, y abrazos, muchos de ellos, lo reconocen, hemos llegado, a lugares increíbles, a personas increíbles, hemos trabajado, por ejemplo, con las personas, que cuidan, o los cuidadores, de los hijitos, de las mujeres, que están en la cárcel, ¿cierto? Hemos trabajado, con los recicladores, hemos trabajado, con padres de familia, de niños, que tienen, alguna condición, de discapacidad, entonces, hemos tenido, esa posibilidad, y hay algo, y es que Tejiendo Cárez, llega también, a todas las familias, a nosotros, nos interesan, las familias, de toda la ciudad, no los de, la nororiental, no, las familias, están en todas partes, y los problemas, están en todas partes, entonces, también ha sido, esa posibilidad, y darnos cuenta, que la gente, tiene esa disposición, y agradece, agradece inmensamente, y eso, para mí, es tan valioso, que un abuelo, agradezca, que una mamá, agradezca, saben que me ha gustado, mucho también, que hay papás, muy interesados, porque por años, se ha creído, que la crianza, pues está, a cargo de las mujeres, no, la crianza, es del papá, y de la mamá, es de todos, y a mí me encanta, ver a padres presentes, a padres involucrados, a papás que cambian pañales, a papás que calman a los hijos, a papás chutando un balón, eso, eso es muy importante, en la vida cotidiana, entonces, nosotros, desde Tejiendo Hogares, nos hemos encontrado con eso, con sorpresas muy gratas, y nadie nos ha dicho que no, o sea, nadie nos ha dicho que no realmente, entonces, eso es maravilloso, porque hay disposición, de formar hogares más felices. Hemos hablado, Margarita, de todos los logros, de tantas cosas positivas, testimonios tan bonitos, pero habrá mucha gente, que nos ve por primera vez, hoy se conecta, empezó el año, se encontró con Paso a Paso, no conocía Paso a Paso, no conocía Tejiendo Hogares, habrá gente que conoce, de todo lo que se ha logrado, con Tejiendo Hogares, pero, quiere saber, bueno, y yo, ¿qué hay para mí? ¿Dónde pregunto? ¿Cómo me puedo beneficiar, yo, de tantas cosas, que tiene Tejiendo Hogares? ¿Por qué eso tan bueno se dan tantos? Sí, claro que sí, Tejiendo Hogares es para todas las familias de la ciudad, miren, tenemos muchos espacios, que convocamos de manera abierta, ¿cómo nos damos cuenta? Entonces, ustedes son, uno de sus principales canales de comunicación, con las familias, todos se los contamos a través de Paso a Paso, a través de nuestras redes sociales, también nosotros hacemos las invitaciones, a esos talleres abiertos, de disciplina positiva, de prevención del abuso sexual, también convocamos a las escuelas familiares, que tenemos en las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad, entonces la invitación aquí, leo es a que las familias nos sigan, en nuestras redes sociales, para que puedan estar informados, acerca de la oferta que tenemos para ustedes. ¿Qué viene este año? ¿Cuál es la gran innovación? ¿Es la recta final? ¿Con qué va a rematar Tejiendo Hogares? Eso sí, con la esperanza de que muchas de las cosas que se iniciaron, continúen, y no se queden en el aire, porque hace parte de un proceso, que hay que seguir recorriendo, y profundizar cada vez más, que no se pierda todo ese camino recorrido, pero ¿qué habrá este año? Bueno, y este año, por ejemplo, vamos a tener un curso virtual de disciplina positiva, esa es una forma, a través de la cual nosotros también podremos llegar a más familias, cuando nos vayamos, ¿cierto? Porque, ¿qué queremos? Que las instituciones educativas se apropien de esto, que las empresas se apropien también de este material, para que podamos llegar a más familias. Queremos seguir también, con el tema de prevención del maltrato del abuso sexual infantil, como les decía, con esto no vamos a parar, viene desde febrero, desde este próximo mes, una estrategia muy interesante, que le va a hablar directamente a los niños, durante todo este tiempo, le hemos venido hablando a los adultos, con el mensaje, generando conciencia, acerca de escuchar, esas expresiones de los niños, pero ahora le vamos a hablar a los niños también de manera directa, y a los adultos que están ahí a su alrededor. Bueno, queremos también fortalecer, como les decía ahora, ese trabajo que hacen las empresas y las organizaciones, con las familias, por ejemplo, formalizar el día de la familia, el interior de las organizaciones, yo me sueño con empresas más conscientes, yo me sueño, yo pienso que hoy ya la dinámica laboral ha adquirido una forma distinta, hoy se trabaja por responsabilidades, pero queremos papás más presentes, y créanme que yo me siento con los empresarios, y les digo, por favor, que los papás puedan cumplir ese horario, porque allá hay unas personitas esperando por ellos, y eso se los digo directamente, o sea, trabajen por fortalecer a las familias que hay en esta organización, familias felices hacen que haya empleados felices, y familias más armoniosas, entonces, esa también es la invitación, vamos a tener el Festival Buen Comienzo, que va a estar mejor que todos los anteriores, también. Que ya es mucho decir, no siempre dice, pero ¿cómo van a superar esto? ¿Qué van a hacer? ¿Qué se van a inventar? Aquí hay un reto muy grande, y es un sueño que tengo, y es que los colegios privados, se vinculen más a esta oferta, a veces sentimos que es difícil conquistarlos y enamorarlos, pero los niños no, los niños siempre están abiertos a todo, y aquí tenemos un reto gigante, y es que también haya colegios privados, a los cuales podamos llegar con esta oferta institucional, hemos venido trabajando muy bien con las instituciones educativas públicas, y con los jardines de buen comienzo, pero queremos que ellos también se sensibilicen, y hagan parte de esta comunidad, entonces, ese es un reto bien grande que tenemos. Que no se priven de eso. Exactamente, que no se priven de esto. Margarita, en ese tema de la corresponsabilidad, que nos toca a todos como ciudadanos, que ya nos has contado la bonita respuesta que ha tenido la gente, gracias por estar acá, gracias por darme esta oportunidad, nunca nadie nos ha dicho que no. ¿Cuál es la piedra en el zapato, para que esto se dispare de la manera en que quisiéramos? ¿Qué han encontrado que ha sido la mayor dificultad? Tenemos una capacidad limitada, y tenemos un grupo, los recursos son limitados, y ojalá pudiéramos tener muchas más personas para llegar a mucha más gente, pero bueno, eso no lo podemos ver como una barrera. Yo pienso que lo que buscamos es a través de herramientas efectivas poder llegar cada vez a más personas, ¿cierto? Pero no, aquí no pensamos en obstáculos, aquí pensamos en cómo ir resolviendo cada día las situaciones, para poderse continuar con nuestro trabajo. Ha sido una experiencia maravillosa estar aquí, esto pues como equipo, como administración, nos ha representado grandes retos, pero retos que nos han permitido construir y mejorar, entonces yo pienso que aquí hay que pensar en las cosas buenas que se vienen. Y cuál es la invitación a la gente que hoy en este primer programa del año nos ve, aquí seguramente seguiremos teniendo expertos muy interesantes, que a todos nos aportan un montón, temas que uno dice, esto existía, de dónde salió, qué chévere, qué bueno conocerlo, o eso me parece una bobada y no lo aplico, aquí todo se vale, aquí no imponemos nada. Pero cuál sería como el gran mensaje, con respecto al gran programa que es Tejiendo Hogares, para este último año, para que realmente formemos equipo entre la comunidad y la administración. Bueno, Moni, el solo hecho de estar ahí sentado, quiere decir, o sentado o sentada, abuelo, papá, mamá, quien sea, o cuidador, pues quiero primero felicitar a esa persona que está ahí al frente de la televisión, porque quiere decir que ella tiene un interés genuino por estos temas, y por acompañar a su familia. La invitación que hago como mamá, como mujer, como primera dama, es a que cada uno se haga cargo de su familia. Todos tenemos la capacidad y la posibilidad de dar amor de manera ilimitada, tenemos la posibilidad de aprender y de transformarnos cada día para ser mejores personas, invitar también a los padres de familia, a los ciudadanos a que seamos buenas personas y le demos buen ejemplo a nuestros niños, y especialmente a que los tratemos con mucho amor, con mucho afecto. Los niños se merecen lo mejor de nosotros, nosotros tenemos que entregarles todo lo bueno que tenemos, también somos seres humanos y nos equivocamos, pero estamos en esa construcción, entonces la invitación es abrir los corazones para poder acompañar a los niños mejor. Abrir los corazones y prender los televisores, todos los días, a las dos de la tarde, y viendo la repetición de nuestro paso a paso para que sigamos haciendo lo que hacemos todos los días, tejiendo hogar. Hacer un poco también conciencia de lo obvio, ¿y qué es lo obvio? Pues que hay que educarlos con amor, que hay que educarlos desde el respeto, que hay que educarlos desde el ejemplo, que hay que educarlos en unión familiar, son cosas obvias que a veces pasamos por alto. Si eso lo cumplimos, que si con disciplina positiva, que si crianza con amor, que si esto, que si lo otro, de tantas opciones que hay, mientras esté el amor de base, todo saldrá bien. Así que ustedes son libres de escoger, aquí tendremos un abanico de posibilidades para seguirlo haciendo, para seguir aprendiendo, al despacho, a Margarita, tejiendo hogares, gracias por este nuevo año de posibilidades y oportunidades de llegar a tantas familias, y bueno, aquí estamos para seguir haciendo equipo. Muchas gracias, qué rico, feliz año para todos. Feliz año Margarita, feliz año para todos ustedes, nos vemos en Paso a Paso. Chao. Chao.